JIN BAITAI La unión Una conexión que va más allá del hombre y la máquina Nuevo Mazda CX-5 JIN BAITAI Drive Together Todavía sin planes para el fin de semana Puesto me nota porque el Bajo Martín celebra su segunda noche en blanco Un recorrido por las ofertas culturales de estas localidades que se realiza en autobús Esta vez partirán desde Ijar pasando por la Puebla, Urrea para terminar en Azaila a las 2 de la madrugada Además también en Ijar comienza la semana sociocultural Y lo hace con pádel, gigantes, marcha senderista y una cápsula del tiempo Y en Urrea, siguiendo con el mes cultural, mañana concierto Y además en Andorra vuelve la Ruta de la Tapa En Calanda, final de curso de la Escuela de Música En Alcañiz, el tercer encuentro de peregrinos Y también final de curso jotero en el teatro Y por último, en Más de las Matas, la octava edición de su feria Con Ruta de la Tapa, marcha senderista y una charla degustación de jamón Además el domingo, el primer moto almuerzo ¿Con cuál de todos estos planes se quedan? Pues disfrútenlos y sobre todo, sean muy, muy felices Jinba Itai La unión Una conexión que va más allá del hombre y la máquina Nuevo Mazda CX-5 Jinba Itai Drive Together Una conexión que va más allá del hombre Kara Abert a final de curso